¿Cómo está, diputado? Gracias. Estoy muy bien, gracias a Dios. Con mucha fe, con mucho ánimo. Saludo a todos en este feliz año. A ver, expectativas de la intervención del presidente. ¿Qué puede decir el presidente de su discurso, este último de la nación? Realmente no tengo ninguna expectativa. He escuchado el mismo discurso todos los años, cada seis meses, el mismo discurso, el mismo discurso. Hablando de cómo dejaron las finanzas en el gobierno anterior. Pero ellos nos hablan de cómo van a dejar las finanzas en el gobierno que sigue. Entonces, no tengo expectativas y espero nada. Escuchamos, hace en breve, con nuestra colega María de Gracia, un ministro de Economía y Finanzas, hablando casualmente de las finanzas. ¿Cómo ve usted el tema de las finanzas? Sobre todo también hablando aquí en el Legislativo de planillas opacas. De planillas que prácticamente nadie sabe cómo se manejan. Totalmente. Yo le hice una pregunta durante mi intervención en el debate de presupuesto al ministro de Economía. ¿Cuál era su principal logro económico? Me dio vueltas como por ocho minutos, no pudo nombrar absolutamente nada. Dice que su logro es pedir plata. O sea, la expertise del ministro es pedir plata. Y en un gobierno, en cuatro años y medio, han elevado la deuda por más de 20 mil millones de dólares. Es lo equivalente a tres ampliaciones del canal de Panamá en un solo gobierno. Y la pregunta es, ¿qué servicios públicos básicos han mejorado? ¿Tenemos mejor servicio de salud? ¿Educación? ¿Cómo están las carreteras? ¿Cómo están los residuos sólidos? Ni la basura han podido recoger. Pero ya hay generaciones que no han nacido que están endeudadas. ¿Y cómo se utiliza esa plata? Las planillas. ¿Cómo ha aumentado la planilla? ¿Cómo órganos del Estado, incluyendo este Legislativo que lo he señalado, manejo opaco de cómo se utilizan los recursos del Estado? A ver, hay temas apremiantes en esta recta final. El tema, obviamente, de la generación de empleos. El tema también de la seguridad social, acá el seguro social. El tema del agua, sobre todo ahora mismo, cuando estamos hablando de crisis por una sequía prolongada. ¿Ha visto usted o va usted a observar algo de parte del Ejecutivo aquí, pero con accionar? No, por parte de este gobierno, ni por la camada de diputados actual, que son los que tienen en el poder la mayoría, no vamos a esperar absolutamente nada. Es más, lo que tenemos que hacer es estar pendientes de que no se roben más. O sea, de que no terminen de llevarse lo último, las sillas. Es más, estas sillas hay que cuidarlas, que no se las vayan a robar antes de que salgamos aquí, porque ya le queda muy poco tiempo. Y mandar ese mensaje serio a la población. Las cartas podemos tenerlas sobre la mesa. Nosotros, una bancada independiente, ha ayudado a destapar muchas de las cosas que pasan a lo interno. Pero el propósito es elegir bien, elegir mejores gobernantes. Vienen las elecciones, estamos en un año importantísimo. Hacer la tarea, ver la trayectoria de cada uno, y así tratar de impulsar una generación de políticos patriotas. Hay dos aspectos muy importantes, diputado Brose, que el gobierno necesita rescatar, y le pregunto a usted desde el legislativo, pero es la credibilidad. Y lo otro es la confianza. ¿Podrán hacerlo en seis meses? Definitivamente que no. Y pienso que el país como tal tiene que recuperar ese grado de confianza, sobre todo en estos momentos tan difíciles en los que estamos transitando. El grado de inversión del país está en riesgo. Las finanzas públicas, con temas como la caja de seguro social, que eso es un iceberg. Eso pone al país en riesgo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos separación de poderes, necesitamos estado de derecho, donde la ley sea para todos. No existe una clase política privilegiada, que tiene corona y siente que están por encima de los demás, que se roben los recursos del Estado. A mí me da mucha pena, por ejemplo, lo que ha pasado en el IFARU. Una institución que maneja más presupuesto que el órgano judicial. ¿Quién se presentó una iniciativa? Yo presenté una iniciativa que estaba empujando por más de dos años, que busca despolitizar las becas del Estado. Despolitizar las becas del Estado. Que no agarren las becas solamente, que no las agarren para sus allegados políticos, para la gente que tiene palanca, conexiones. ¿Hay una discrecionalidad para estos recursos? Efectivamente, y eso es lo que busca esta iniciativa. Eliminar la discrecionalidad y que establezcan criterios claros, criterios de méritos, méritos académicos, profesionales, méritos artísticos, culturales, entre otros. Pero que no sea por palanca, eso tiene que quedar en el olvido. Pero para eso necesitamos despolitizar el Estado y es una de las tareas pendientes que las nuevas generaciones políticas tendrán que asumir. A ver, se acaba prácticamente el quinquenio, hay temas apremiantes, en mis manos tengo casi que nueve iniciativas que buscaban transparentar la cosa pública y también rendir informes sobre todo, y lucha y combate a la corrupción. Muchas de estas iniciativas fueron presentadas desde las bancadas, sobre todo la bancada independiente. ¿Se observó algo desde el Ejecutivo? Bueno, la bancada independiente impulsó, por ejemplo, la iniciativa para reformar el reglamento de la Asamblea. Todos los presidentes que han llegado, cada vez que se sientan allí en ese pleno, agarran el micrófono y prometen que van a reformar el reglamento de la Asamblea, todavía está pendiente, no lo han hecho. Hay proyectos de insignia importantes, como el proyecto de extinción de dominio, eso está totalmente archivado, no hay ningún interés. Sin embargo, háblales de, por ejemplo, darle más plata a los representantes, darle más plata a los alcaldes, estar creando corregimientos, ahí vas a ver muchísimo interés. Pero eso habla de la clase política que tenemos, eso habla de la clase de diputados que tenemos y políticos. Entonces, lo que necesitamos es una transformación que nos permita sacar esos parásitos de la política. Vamos a estar pendientes. Diputados, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buen día, diputado Isombrose, con nosotros en este punto de transmisión. Bueno, estamos a la espera, ya prácticamente van a ser las ocho y media. El programa, por lo general, se establece a las ocho y media, el tema de la izada de las banderas, el tema del himno nacional y demás. Mientras, seguimos acá esperando con otras personas que van a desfilar nuevamente con nosotros, diputados de otras diferentes bancadas, para poder seguir analizando esta recta final de este periodo de sesiones ordinarias del órgano legislativo. Restorno con ustedes.